Como el más pequeño pájaro Como colado en la fiesta por la amiga de una mutua amiga Al final te conocía Así yo llegué a tus brazos Así yo llegué a tu vida Como el sol sin ocaso, con ardor de compañía Así yo llegué a tu encuentro Así yo llegué a tu vida Canción que tiene un comienzo con aire de despedida Así Con hilo de amor te amarro Como amarrando la luna Mi balcón te sirve de jardín Así No te vuelves colondrina Así Así Yo llegué a tus brazos Así Yo llegué a tu vida Como el sol sin ocaso, con ardor de compañía Así Así Yo llegué a tu encuentro Así Yo llegué a tu vida Canción que tiene comienzo con aire de despedida Así 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 Te amé como si fueras milagro Como si en todos estos años te hubiera esperado Así 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 Yo llegué a tus brazos Así Yo llegué a tu vida Así Yo llegué a tu vida Canción que tiene comienzo con aire de despedida Así 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 Gracias por ver el video.